Cancún. Guión el Centro Nacional de Huracanes, NHC, por sus siglas en inglés, informó que hay un 80% de probabilidad de que se forme un desarrollo ciclónico en el mar Caribe. De darse este pronóstico, el fenómeno hidrometeorológico se formaría entre lunes y martes próximo, como depresión tropical, frente a costas quintanarruenses, o bien sobre el Golfo de México. Y registra ahora vientos máximos sostenidos de 35 kilómetros por hora con rachas de hasta los 45 kilómetros por hora. De igual manera, se recomienda la navegación marítima de los estados de Yucatán, y de Quintana Roo estar al pendiente de los avisos que pudiera emitir Capitanía de Puerto. ¡Gracias por ver el video!